Paco, ruta de la torrija, ¿cómo elaboráis? ¿Qué torrija nos vais a ofrecer en la ruta? Bueno, pues vamos a ofrecer en la torrija que realmente la gente nos dice que está muy buena. Llevamos ya varios años pensando en entrar en vuestra ruta de la torrija y en los concursos de Madrid. Y bueno, pues os vamos a explicar un poquito con qué y cómo lo hacemos. En principio lo que vamos a usar es un pan de brioche, hecho con mantequilla, porque bueno, le da un poquito más de jugosidad a la torrija y también lo hacemos un poquito más diferente. Entonces la cortamos un poquito al tamaño que decidimos. Ahí está, cortando un poquito. Sigue. Vale. Y ahora le vamos a hacer un... La vamos a mojar en leche de coco, que hacemos una infusión de leche de coco con canela y ralladura de limón. Una vez que la mojamos en la leche de coco, ¿vale? Esperamos a que se empape un poquito y pasamos ya a la sartén. Ya Javier el cocinero, no es muy hablador, muy chico, pero es buen cocinero. ¡Qué bueno! ¿Vale? Un poquito de mantequilla. Exacto. En vez de freírla en aceite, que es lo normal y lo habitual, pues la freímos en un poquito de mantequilla. Vale. ¿Vale? Para que también, pues eso, quede un poquito más... Hay un palco que he visto el cocido que lo estás preparando. Sí, señor, eso es el que tenemos para mañana. Ahí lo tenemos. Mira, hoy un cocido y pues una torrija, ¿eh? La muerte, la muerte. Y a la habitación. Así es. Lo tenemos todo. Eso sería lo ideal. Este va un pelo blanca. La ruta de la torrija. Ahí está. Vamos a hacer un poquito la mantequilla. Vamos a verlo. Bueno, a que le toque el fin de semana... Probará la torrija. Hay que probar la torrija. Sí, señor. Hombre, y si viene un viernes, incluso a lo mejor puede probar el cocido. O sea que... Bueno, se va a desafiar un poco, ¿no? La mantequilla. Así es. Entonces, ahora cogemos ya la torrija de ahí. La que pinta. Así está. Y la ponemos un poquito ya a la sartén. Pues para que se dore. Lo justito. Tampoco hacemos como la torrija habitual, que está como más tostada, más quemada, ¿vale? Más frita. Digamos que dentro de lo salubre que puede ser una torrija, intentamos que sea lo más salubre posible, ¿vale? O sea... Vale, ahora cuando Javier ya termine, ¿vale? Vamos a pasar al emplatado. Veréis que vamos a hacer un orificio en el centro de la torrija, ¿vale? Que ahí llevará una sorpresa nueva que hemos metido en esta semana en la torrija, pues bueno, precisamente para homenajear la ruta de la torrija. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner. Lo vamos a poner, ¿vale? Vale, pues venga, vamos a poner. Bueno, vamos a pasar a hacer el orificio que te digo, que es, pues un poco el secreto que vamos a hacer este año para la torrija, ¿vale? A ver, lo tienes y ahora ya te la vamos a pasar a emplatar, ¿vale? Bueno, también le ponemos ahora una base de un poquito de miel, no mucha tampoco, para que no se endulce bastante, ¿vale? Y Javier va a traer ahora mismo ya la torrija por aquí. La emplatamos ahí en un momentito. Y ahora viene el secreto, el secreto que hemos hecho hoy nuevo, ¿vale? Va Javier ahí. Buena pinta, ¿eh? Sí, la que tiene muy buena pinta. También ahora la vamos a bañar con un poquito de almíbar y pasas, ¿vale? Y bueno, esto es lo nuevo que hemos hecho. Es un helado crujiente de vainilla. Qué rico. Vale, qué bueno, vamos a freír previamente. Esto es algo que Javier sabía hacer y que cuando me lo ha dicho a mí, me ha dicho, podemos hacerle un helado frito. Y yo he dicho, estamos locos. Bueno, ahí tenemos ya nuestro secreto. Y ahora lo que vamos a hacer es insertarlo en el hueco que hemos hecho. Y la bañamos con un poquito de almíbar y las uvas pasas. Qué rico, qué rico. Así es. Mira, 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 mira. Un poquito de canela para hacerla, pues como tradicionalmente. Sin miedo. Ahí. Y bueno, aquí la tenemos. Esta va a ser nuestro proyecto de torrija, pues para esta ruta de la torrija. Espero que os haya gustado y espero que os guste cuando la probéis. Seguro que sí. Voy a quitarla ahora. Venga, hasta ahora, chicos. Bueno, Alberto, aquí tienes la torrija para que la pruebes y a ver qué tal. Aproveche. Bueno, pues vamos a probar la ruta de la torrija. La torrija que nos proponen el Hotel Rural Torre Blanca. Aquí la veis. Tiene una pintaza que no veas. Voy a probar la base, que es de pan de briotts con leche de coco. Qué pasada. Buah, 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 buah. Qué buenísimo. Y tiene un helado caliente. El interior es vainilla. Uf. Carmelo, la que te has perdido, macho. La que te has perdido. ¿Cómo está esto? Mmm. Contrasta muchísimo. Contrasta mucho el helado caliente con el pan de briotts. Paco, esto está de muerte, ¿eh? Joder, de verdad, enhorabuena. Y con el heladito, ¿no has visto? Buah, buah. Que si queda el heladito, el heladito, que es algo, alguna novedad que hemos tenido ahí. Qué rico. Que ha sido muy buena idea. Qué rico. Pues nada, la ruta de la torrija. Hotel, restaurante de Torre Blanca. Hay que probarlo, ¿eh? Una pasada. Hasta luego, Paco. 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 Gracias.